Si mi mente puede concebirlo y mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo. Adivinen quién lo dijo. Mohamed Ali. Yo quería ver si... Bueno, es que es difícil porque... Un tal Cassius Clay. Cassius Clay también. Un tal... Mohamed Ali, que de verdad él lo creía. Un boxeador ahí... No, hay que... Muy promedio. Tal vez lo que está tratando de decir Mohamed Ali es que si tú logras poner de acuerdo tu mente con tu corazón, no hay nada que te pueda detener a hacer lo que te propones. Y esto es algo que hemos visto en Dono Banzolano, este jugador para los gigantes de San Francisco. Él creyó en su capacidad y fíjense que durante esta cuarentena, realmente los atletas que nunca perdieron su disciplina en esta época de cuarentena son los atletas que están dando, que están rindiendo. Sí. En el banque... Y se prepararon. Y en el béisbol. Así es. Y se prepararon. Entonces, Dono Banzolano es una muestra de que creer es poder. Y a lo mejor él manejó su corazón y su mente y continuó trabajando arduamente en todo ese periodo.